El problema es que tiene la maría, esa cosa me da mucha nostalgia El problema es que tiene la maría, esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de crentomanía, todo lo que agarra se lo lleva a su casa Ella sufre de crentomanía, todo lo que agarra se lo lleva a su casa Y luego con María, cuidado con esa merda Ya que todo se lo lleva, recogió a Carlos, se lo llevó Pero el otro día, no debo Dios Vamos allá, vamos allá Amigo, sácala, sácala, sácala bailar, sácala Mira, me la gané, me la gané Ahí, ahí mi amor, ahí Vamos Me gusta eso, sí Sí, wow Sabor Tributo Llámame la policía ahí La mujer no quiere nada con ella, porque dice que se roban los maridos La mujer no quiere nada con ella, porque dice que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva a su casa En su casa siempre tiene una vez, cuidado con María Cuidado con esa merda La que todo se lo lleva El bailarín Se la llevó Y el de la cocina La secuestró Cuidado con esa merda La que todo se lo lleva Cuidado Como baila Y me gustó Ay, con la cintura Que lo bailó Mueve ese cuerpo Lo muevo yo Con la cintura Baila loco Dale otra vez Que llegué Que llegué El mambo Y viene pa' usted Oye Si abrió la represa Wow Yo no sabía que tú hacías eso Uh, uh, uh Sabor Sabor Y bomba Enseñame la sustancia Sabor Toma Manduki Dice Déjala que se vaya No te busques problemas Déjala que se vaya No te busques problemas Mira hacia adelante Y verás que otra Que está más buena Y dice Déjala que se vaya Que se vaya No te busques problemas No te busques problemas Mírame que se vaya No te busques problemas Mira hacia adelante Y verás que otra Que está más buena Y dice Esa mujer Que me ha dejado solo Esa mujer Que me ha dejado solo Por eso voy a hacer lo que me dice el coro Ahora voy a hacer lo que me dice el coro Venga la que se vaya, que se vaya para allá Venga la que se vaya, que se vaya Venga la que se vaya, vamos arriba Tira hacia adelante y verás que hay otra que está más buena Tira hacia adelante y verás que hay otra que está más buena Enséñame la sustancia Se abrió la represa Cristomanía presenta Tributo Rafa, bendiciones, hay odio Rosario Sabor Llámame la policía Que ampliaron los moneditos Dejame la contracción No, no, no Dejame que se vaya, déjame que se vaya Déjame que se vaya Dejame que se vaya Que se vaya para allá Todo usted pueda Todo usted el problema Que se vaya para allá Esa mujer Que me ha dejado solo Esa mujer que me ha dejado solo Por eso voy a hacer lo que me dice el toro Ahora voy a hacer lo que me dice el toro Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Mira, sal, delante, delante y otra, que está más fuera Mira, sal, delante, delante y otra, que está más fuera Enséñame la sustancia Se abrió la represa Pinto Manía presenta Trimundo Here we go again Bomba Sabor Gozando Vuelve, 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 vuelve Cambiaron los muñequitos Bomba Aprieta Ahí Tocca Tocca Tocca